Descubre los 6 mejores productos para coleccionistas, incluyendo el Funko Ant-Man. Este muñeco de Ant-Man de Funko Pop Vinyl es genial. Me encanta su diseño detallado y su aspecto chibi, que lo hace muy lindo. Además, la calidad de la figura es excelente. Tiene una base firme y su pintura está muy bien aplicada y sin errores. En general, es una gran adición a cualquier colección de Ant-Man y de Wasp o de muñecos chibi. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier fan de la franquicia o de los coleccionables en general. Es simplemente perfecto. Soy un gran fanático de los muñecos cabezones y de la saga de Ant-Man, por lo que no podía dejar pasar la oportunidad de conseguir el Funko Pop. Marvel de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Wasp Chase Bundle with Aviron Satic, Protector. La figura es impresionante, llena de detalles y el protector es perfecto para mantenerla en excelentes condiciones. La calidad de los materiales es excelente y la pintura está muy bien aplicada. Definitivamente, este es un gran añadido para cualquier colección. Muy contento con mi compra. Acabo de adquirir el Funko 57416 Pop Heroes Día de los DC, Harley y estoy encantado con él. Este muñeco cabezón es una adición increíble a mi colección de juguetes y juegos y es perfecto para cualquier fan de los cómics de DC. La estética única del Día de los Muertos es muy colorida y vibrante, y la figura de Harley Quinn está muy bien detallada en su traje tradicional. Me encanta su tamaño, ya que es lo suficientemente grande como para mostrarlo en una estantería, pero también lo suficientemente pequeño para llevarlo contigo a eventos de convenciones. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier fan de Harley Quinn o de los coleccionables en general. La figura Funko Pop de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, The Wasp, Kang es increíble. Soy un gran fanático de Funko y esto está muy bien hecho. La calidad y el detalle son impresionantes. La figura de The Wasp luce genial, y los colores son brillantes y vibrantes. El Kang también es impresionante, y definitivamente complementan la figura de The Wasp. Esta figura Funko Pop definitivamente es una adición obligatoria a cualquier colección. Muy contento con mi compra. Hola. Les quiero contar mi experiencia con el Funko Pop Boble de Marvel The Wasp, Ant-Man con Chase. Este coleccionable es realmente detallado y de gran calidad. Me encanta lo bien que se sostiene en pie y lo vibrante que son los colores. Además, tiene una versión Chase que es muy difícil de encontrar, lo que hace que sea aún más especial. Como fanática de los superhéroes, este Funko Pop definitivamente se ganó un lugar en mi colección. Lo recomiendo totalmente para cualquier amante de Marvel y las figuras cabezonas. Me encanta el Funko Pop The White Lantern. Como fanático de los cómics, buscaba una figura que capturara la esencia de este personaje y definitivamente, esta lo hace. La atención al detalle en el traje y la capa es impresionante, y el tamaño del muñeco es perfecto para exhibirlo en mi estante de colección. Además, la calidad general del producto es excelente, lo que me hace sentir seguro de que durará muchos años en mi colección. Sin duda, recomiendo este Funko Pop a cualquier fanático de los cómics y coleccionista. Es una figura impresionante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.